El Congreso de la Unión, a través de la Comisión de Salud, analiza la iniciativa propuesta por la Fracción de Acción Nacional que propone se limite la publicidad sobre preservativos. El argumento de los impulsores de la reforma de ley es que los fabricantes intentan vender a la población la idea de que el uso del preservativo es igual a sexo seguro. Con esta iniciativa se pretende que en los paquetes y anuncios se incluya la leyenda la fidelidad a una pareja estable disminuye el riesgo de contraer infecciones de transmisión sexual. Aunque es una iniciativa que ha generado controversia, es un tema que los legisladores emanados del mismo instituto político en el estado desconocen. No conozco la iniciativa, no ubico los temas. No la conozco de fondo, sin embargo yo estoy en favor de la prevención y el cuidado de la salud. De acuerdo al planteamiento, los anuncios de condones deben transmitirse hasta después de las 10 de la noche. En el caso de las salas de cine, estos solo serán proyectados cuando las películas sean clasificaciones C y D. Los potosinos, al igual que los diputados locales, dicen no estar de acuerdo con esta propuesta. Creo que en todo caso la publicidad en el uso del condón o del preservativo es algo usual, algo natural, así lo tenemos que ver. No estoy a favor yo de aspectos duros que vengan a lesionar de alguna forma el desarrollo humano, los derechos que tenemos los individuos. No, yo creo que si quieren, si están mucha gente pidiendo educación sexual, creo que debe de ser algo abierto, la educación sexual debe de ser algo abierto. Sí, de preferencia que sea en la noche, porque las personas que lo utilizamos, lo utilizamos en la noche. Y no tiene caso que unos niños que tienen horario familiar lo estén viendo. Yo creo que no debe haber horarios para difundir algo que es sano. Esa es una medida que incluso en las escuelas se le está orientando a los alumnos. Esto debe ser de difusión permanente, puesto que es una prevención. Que esté todo el día, para que ya no se, ¿verdad? No haya más riesgo y todo esto. Las enfermedades, embarazos y todo eso. En caso de que se apruebe la iniciativa para limitar la publicidad respecto al uso del condón, también se quitarían las leyendas sexo seguro o protección total para no vender falsas ideas. Nancy Hernández, Noticieros Televisa.